Señor Jesús Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero En un lindo atardecer Sentí tu presencia Y que tu misericordia Abraza la tierra Ya no quiero ni pensar Lo que me alejaba Esto es parte del primer video Que lanza el joven vecino de Pérez Celedón Héctor Andrés Murillo Flores La canción se titula Tu misericordia Y fue grabada en el templo católico De Barrio Morazán En San Isidro de El General Donde precisamente se encuentra La Divina Misericordia A mi me contacta Tony Yu Y me ofrece la oportunidad de realizar este video Para mi es una gran oportunidad Primero que nada porque la canción Tiene un tema muy adecuado para este tiempo Entonces yo me comprometo Porque Tony me dice Que para él también va a ser una nueva experiencia Entonces hacemos un trabajo juntos Y sale este producto tan bonito Que es Por Tu Misericordia En video oficial Y muy relacionado al tema Se toma el templo católico de Morazán De hecho que si Bueno yo Soy de doctrina católica Aún así creo en el perdón de Dios En todos los estratos sociales Y en todo lugar Y el templo de Morazán Era el más adecuado también Para llevar este mensaje Porque habla de la misericordia del Señor Y habla también de lo que él Expone de su corazón Verdad que es como Como una fuente de vida Una fuente de perdón Entonces era un lugar adecuado Para esto Tiene seis canciones En diferentes plataformas Pero ya ha escrito una 120 Esta es la primera vez Que tiene una con video Para mí la música De buen mensaje Mensaje cristiano Mensaje positivo Trova con buen mensaje Para mí eso es valiosísimo Pero la música católica En la música católica Yo encuentro una manera De responder a la doctrina A la doctrina católica También respondo de una manera De decir a los demás Que como católico es universal Entonces que hablar del Señor Es algo para todos Entonces ese mensaje en específico Digamos por tu misericordia Yo lo veo muy universal Y cuando hablamos de música católica Hablamos de esa música Que es para todos No solamente en cuatro paredes Sino es una música para todos Para dar un mensaje positivo Entonces desde niño Ya más o menos 13 años Yo compongo música De mensaje positivo Y mensaje también cristiano Algo que es como una respuesta A mis oraciones también Héctor tiene 31 años De edad Y es vecino de Repunta Además es jefe distrital De la fuerza pública Fuera de esposo ¿Verdad? De padre, de familia De encargado En esos sectores de la policía Pues también De vez en cuando Hago presentaciones por fuera De música troa De música en vivo Bueno Y obviamente me encanta El deporte Me encanta la lectura Al menos saco tiempo Para leer un poquito La Biblia Y algunos textos Ahí positivos Y me encanta ver películas También Uf, me fascina Pero muy normal Muy ordinario En realidad Yo le digo a los compañeros Que no soy nada Al otro mundo Muy normal Entonces disfruto Todo lo que sea Procuro disfrutar Todo lo que sea Positivo Sea bueno Sea algo que construya Eso le trato De enseñar a mi hijo Y a las personas Que me rodean También pues Siempre hables Un mensaje positivo Entonces trato De rodearme De buenos ambientes El viernes 23 de febrero De 2024 Fue el lanzamiento Oficial de la canción Y este video completo Lo pueden ver En el canal de YouTube De Andrés Murillo He sido renovado Tú has limpiado Mis heridas Y ya son pasado He sido perdonado He sido renovado Tú has limpiado Mis heridas Y ya son pasado Por tu misericordia